Mujer misionera Mujer misionera Llevando las vidas A Cristo tu gran capitán Mujer guerrera En Cristo yo soy Soy misionera De su gran amor A nada le temo Aquí está mi yelmo Su espíritu Consolador Mi armadura Más fuerte No es Envidia, chisme, Orgullo, renucor Mi gran Escudo es mi fe Mi espada también La bendita Palabra de Dios Mujer misionera Mujer misionera Mujer misionera Mujer misionera Mujer misionera Mujer misionera Seguro que así venceré Mujer guerrera en Cristo yo soy Soy misionera de su gran amor A nada le temo, aquí está mi yelmo Su espíritu consolador Mi armadura más fuerte no es Envidia, chisme, orgullo, rencor Mi gran escudo es mi fe, mi espada también La bendita palabra de Dios La bendita palabra de Dios Mujer misionera Yo soy